Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este canal de Fotografía en el que todas las semanas hablamos de fotos, fotos, fotos y en esta ocasión vamos a hablar de correas para llevar la cámara cómodamente. Bueno, ya me veis aquí, estoy haciendo un poco indio con un montón de correas, tengo un montón acumuladas al paso del tiempo pero que la verdad es que sí que es cierto que es uno de los, digamos, accesorios de esos imprescindibles que tenemos que llevar para, primero, llevar cómodamente la cámara de fotos y luego también para tener, pues, cierta seguridad que no se nos caiga al suelo. Os voy a dar, al menos en mi opinión, las correas que mejor nos vienen para según qué situaciones y también los pros y los contras. Ahora mismo, fijaos, en la Fujifilm X-T1, una sin espejo, apenas pesa incluso con el objetivo montado, lo puedo llevar, a mí me resulta bastante cómodo, con un simple, con una simple correa de muñeca. Es una manera muy sencilla de llevar la cámara bastante segura porque tampoco es que la vaya llevando siempre así, siempre la acabo llevando del grip, del agarre. Pero en algún momento que se me pueda soltar o simplemente para coger alguna cosa de la bolsa, etc., pues, bueno, siempre la tengo a mano y es una manera que a mí me resulta muy cómoda porque yo he sido siempre de los fotógrafos que ha llevado la cámara en la mano sin ninguna sujeción, pero algún susto que te pueda llegar a dar y, también por comodidad, siempre es bueno llevar algún amarre. Pero los hay un poquito más completos. Fijaos este, por ejemplo. Este ya es un poquito más fuerte. Va enroscado en lo que es la base de la cámara, en donde enroscaríamos el trípode. Y es bastante fuerte, lo puedes apretar todo lo que tú necesites, lo puedes ajustar a la mano perfectamente y, una vez que ya lo tengas, te lo puedes colocar y, esto lógicamente depende de cada mano y de cómo te sientas tú cómodo con ella, pero la puedes llevar la cámara de manera muy sencilla con todos los botones en la mano y, realmente, pues, incluso para cambiar objetivo, pues, tienes la seguridad de que la cámara, pues, no se te va a caer. Y, como digo, para sesiones de, por ejemplo, de excursiones que hagas, sesiones de estudio, incluso que puedan ser un poquito más largas de lo habitual, oye, pues, llevar una cosa de estas, en vez de llevarla al cuello, te viene muy bien porque te da mucha libertad de movimientos. Por supuesto, luego tenemos las típicas correas que, habitualmente, pues, nos dan los fabricantes cuando compramos una cámara. Las hay de todo tipo y también las hay para vestir un poquito lo que es la cámara y darle un toque diferente. A mí, estas que tienen mucho colorido y tal, bueno, al final no me acaba de gustar porque no es mi estilo de fotografía. A mí me gusta pasar de algún modo desapercibido. No me gusta que rápidamente me identifiquen por el tipo de fotografía documental que me gusta hacer. Sin embargo, pues, bueno, al final es un modo, como otro cualquiera, de personalizar la experiencia fotográfica de cada uno. Lo bueno de estas correas que las llevas al cuello es que, bueno, básicamente son cómodas para los primeros tiempos. Son muy útiles para cambiar objetivos, por ejemplo, porque dejas colgada lo que es la cámara y tú con las dos manos perfectamente libres te deberías hacer el cambio de objetivo siempre en una mochila o con alguna bandolera en la que puedas tener los objetivos a mano. Y para eso es muy cómodo. Para el resto de cosas, a mí personalmente no me termina de gustar. No me termina de gustar, básicamente, porque acaban siendo bastante incómodas. Aquí en la base del cuello, pues, la verdad es que se acaba cargando, incluso dependiendo del equipo que llevemos, si es muy pesado, puede resultar bastante doloroso, sobre todo cuando pasamos mucho tiempo haciendo fotografías. Así que es de las pocas correas que utilizo. De hecho, os diría que incluso mucha gente ha llegado a ver, pues, tener la cámara colocada y rodeárselo así en la muñeca para al menos tener esa sujeción, por si acaso se te cae, de no llevar nada en la cámara. Pero para eso os recomiendo el anterior modelo, que es mucho más seguro, mucho más cómodo y no tienes que estar siempre con tanta correa por el medio. A mí me pone nerviosísimo, sobre todo cuando tienes que sacar la cámara de la mochila o de la bandolera rápido. Aunque tenemos otro tipo de sujeciones, de amarres, que ahora te puedes colgar y puedes hacer tipo, yo qué sé, Billy el niño, ¿no? O John Wayne, en el que desenfundas la cámara que parece una locura. Al final yo creo que esta es una de las mejores opciones. Es la Black Rapid, seguro que muchos lo conocéis. Veis a ver cómo funciona. Dejadme coger una cámara. Básicamente aquí lo que tenemos es una correa. Una correa que puede ser así como la que tengo yo o incluso puede ser cruzada doble si tenemos, por ejemplo, que cubrir un evento social o necesitamos llevar un segundo cuerpo de cámara y de este modo lo podemos llevar colocado. Esto funciona con un eslabón. Un eslabón que va colocado con una pequeña goma que separa lo que es el eslabón al cuerpo de la cámara para que no se dañe y poder así ponerlo más fuerte en lo que es, de nuevo, donde enroscaríamos el trípode. De esta manera, fijaos que yo puedo llevar cómodamente colgada la cámara y en cualquier momento llevármela a la cara para hacer la fotografía. Esto lo puedes ajustar. Tienes aquí diferentes amarres que puedes ajustar hasta donde quieras subir la cámara porque lo interesante es que la parte del hombro no se mueva. La verdad es que es una de las mejores soluciones. No es barata, aunque hay réplicas chinas por ahí, pero a mí me costó 35-40 euros. Pero sin ninguna duda es la mejor solución para hacer cualquier tipo de trabajo, para ir de excursión con la cámara, para hacer turismo ahora en verano, para cualquier situación, incluso para estudio, nos olvidamos de la cámara, pero está con su eslabón perfectamente sujeta y tenemos las manos libres. ¿Qué tenemos que cambiar de objetivo? Pues lo mismo. Cambiamos el objetivo, dejamos el cuerpo libre y con las dos manos hacemos la operación. Para mí es la mejor manera de actuar y llevar siempre la cámara perfectamente lista para hacer una foto. Pero bueno, ya sabemos, esto es un poco a gusto del consumidor. Yo de cualquier manera os doy mi punto de vista. A mí la mejor forma es la Black Rapid o la correa de muñeca que nos permite llevar siempre la cámara lista. Espero que os haya gustado el vídeo y si el viernes a las 7 de la tarde hora española queréis conversar conmigo, charlar en directo, en vivo que realizo en YouTube todas las semanas, ya sabéis, conectados a YouTube, a este canal, Roberto Mas, aquí me encontráis y pues bueno, compartimos un rático de charla hablando de lo que más nos gusta, de la fotografía. Yo de momento me despido, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de fotos. Nos vemos, chao. Foto.